11.42, volvemos al aniversario número 77 de la FAP, la Fuerza Aérea del Perú. Alex Vigo tiene detalles a esta hora, Alex. Así es María Jesús, uno de los momentos más esperados de esta ceremonia castrense son las palabras de la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, quien ha llegado a participar de esta ceremonia en representación del presidente Martín Vizcarra. Vamos a escucharla. Distinguidos oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, señoras y señores. Abrujamiento de cárcel, armas. Abrujamiento de cárcel. Abrujamiento de cárcel. Para mí, como peruana, es particularmente grato representar al presidente de la República, Martín Vizcarra, en este 77º aniversario de la inmolación del héroe nacional, capitán Paco José Quiñones González y día de una institución tutelada de nuestra patria, como es la Fuerza Aérea del Perú. Quiñones fue la expresión más sublime del compromiso que debemos tener con la patria. Consciente de su destino, lo enfrentó con reflexión serena e imperturbada, con la fe penada y cumpliendo lo que él decía. El aviador, llegado el momento, debe ir hasta el sacrificio. Frase que describe a un hombre de palabra, a una persona íntegra, a un peruano ejemplar. Y hoy, cuando la revelación de conversaciones telefónicas trocaces muestran la corrupción en nuestro sistema de justicia, exacerbando la crisis de equivalibilidad de las instituciones, la figura de Quiñones vuelve a elegirse como un ejemplo a seguir. Como un peruano que se esfuerza por ser honesto, que no traiciona los principios que han legado sus padres, sus maestros y nuestros héroes. Como un ciudadano que no traiciona su patria y que, al contrario, la defiende aún si eso le puede costar la vida. Quiñones no es un monumento inmóvil al que tenemos que recordar cada 23 de julio. Es un ejemplo de vida, de acción, de valores que tenemos que defender como peruanos. Y siguiendo el legado de Quiñones, los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, trabajan en la defensa del país, de sus amenazas y protegiendo siempre los intereses de nuestra patria. En el control del orden interno, en el desarrollo económico y social, en la defensa civil, como lo están haciendo ahora en el tema del triaje, y en la política exterior, apoyando siempre nuestra política exterior. El rol de las mujeres en la Fuerza Aérea es muy importante. Como mujer, estoy muy orgullosa de ver a hombres y mujeres, miembros de la Fuerza Aérea, trabajando juntos, pan a pan, sin diferencias ni discriminación, y con igualdad de oportunidades, unidos en el amor a nuestra patria, en el servicio al país. La incansable labor de ustedes garantiza nuestra independencia, nuestra soberanía e integridad territorial y en el estado general de la Nación. Desde el Gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener e incrementar los medios aéreos para la defensa, ya que ello contribuye no solo a la seguridad, realizando la vigilancia y el reconocimiento aéreo del país, sino también las labores de defensa civil y en el control del orden interno. Quiero mencionar que hace unos meses atrás, y quedé impresionada del adelanto tecnológico y científico que aplica la Fuerza Aérea del Perú, acá, en nuestro país, creando ingeniería reversa, teniendo instrumentos de servicio a naves extranjeras, naves comerciales a las que pueden dar el mejor servicio. Realmente quedé impresionada del trabajo y la inteligencia de los jóvenes y las jóvenes hombres y jóvenes mujeres peruanos que entregan su vida, como le digo, a un trabajo ejemplar de alto nivel. Y los felicito realmente por ese inmenso esfuerzo de renovación, de aprendizaje y de crecimiento tecnológico para nuestro país. Las aeronaves de transporte de la FAP, tanto aviones como helicópteros, continúan con su labor de unir a los pueblos más alejados del país, especialmente en las zonas más alejadas de la sierra y de la selva de nuestro país, trasladando a los pobladores y a las autoridades, llevando ayuda humanitaria, socorriendo a damnificados de desastres o sismos, salvando la vida de los enfermos. A través de ustedes, el Estado tiene presencia activa en las zonas de más difícil acceso de nuestra geografía. Como bien dijo el Comandante General, gracias a los convenios firmados con el Ministerio de Inclusión Social, los aviones de la FAP están llegando a diferentes puntos del país mediante las plataformas estinerantes a ellas, con ayuda que brinda el Estado a la población más vulnerable. Se han firmado también convenios importantes con el Ministerio de Salud para realizar las labores de evacuación aeromédica desde cualquier punto del país a los hospitales más cercanos o en su defecto a esta ciudad, Lima. En el ámbito de la defensa civil, gracias a las aeronaves de la FAP, es posible trasladar ayuda humanitaria a las zonas altoandinas que en estos momentos sufren de enfriar. Ayer estuve en el Cusco. Los prefectos y sus prefectos de esas zonas altoandinas me decían gracias porque el esfuerzo que habían tenido nuestras Fuerzas Armadas, en especial la FAP, para llegar a esos lugares permitió repartir más de 25.000 kits de ayuda humanitaria, importantísima en estos momentos de dolor para esas poblaciones afectadas. A esta ayuda también se suma el aporte de salud de los gobiernos regionales del sur y las entidades de los ministerios del Estado que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. No nos hemos olvidado de nuestros hermanos que sufren de estas inclemencias de la naturaleza. Pero este año, una ley que prohíbe toda comunicación del gobierno nos impidió comunicar a tiempo y de manera consistente los mensajes de prevención y ayuda para enfrentar mejor la hora de viaje. Que este año, 2018, es especialmente duro. Espero que el Congreso revise su decisión y comiencemos a trabajar en una norma que nos permita regular la comunicación estatal, pero no nos impida a advertir y colaborar con la población en situaciones como la que tenemos hoy en día. Como lo ha dicho el presidente Martín Vizcarra, apoyaremos a las fuerzas del orden para restaurar la seguridad y el orden interno en los valles del río Apurisma, N, y Mantana, el Brahim, neutralizando las fuentes de financiamiento del terrorismo. Es imperativo alcanzar el estado de seguridad, paz, ordenamiento jurídico y estabilidad necesarios para esta zona apartada del país. Sólo así lograremos su desarrollo. En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, las fuerzas aéreas de nuestro país cumplen una labor estratégica. Ya hemos logrado que el Perú, Colombia, Bolivia y Brasil conviven esfuerzos para detectar aeronaves involucradas en el crimen transnacional en nuestras fronteras, una zona atractiva para el narcotráfico. Somos conscientes que es necesario modernizar nuestros radares porque son indispensables para ampliar la cobertura en el territorio de los Perú. A pocos días del 28 de julio exhorto a todos los peruanos a participar de las celebraciones de nuestras fiestas patrias como una forma de rechazo a la oposición. Y hoy día estamos celebrando uno de estos actos importantes de celebración a nuestros seres. Los peruanos dignos tenemos que celebrar a nuestros seres que nos dieron la independencia así como los seres que lucharon como fue el caso de nuestro héroe Abelardo Quiñones González que nos permitió sostener nuestra independencia y nuestra libertad. Rechazamos la corrupción pero por eso tenemos que celebrar a nuestra bandera a nuestros símbolos patrios y a nuestros seres que hicieron de Perú una patria grande y desde esta tribuna invocando la memoria de nuestro héroe Quiñones y a las asociaciones de padres de familia a las autoridades de los colegios públicos y privados a las autoridades locales y regionales que no dejemos de participar en los estos actos cívicos de reconocimiento a nuestra gran patria. El Perú es más grande que sus problemas y que la crisis hay que reconocer es también un momento de oportunidad para hacer reformas profundas como las que queremos vivir en este momento y transformar. Son oportunidades de verdadero cambio pero siempre recordando los valores que nos enseñaron nuestros antepasados y en particular que eres como el capitán Quiñones. Por eso les pido que los honremos se agredan nuestras fiestas patrias con honor. Muchas gracias y que vivan nuestras fuerzas a ellas. Bien, ha sido el mensaje entonces de la vicepresidenta de la república Mercedes Arauz haciendo una invocación al público general representantes de instituciones a pocos días del 28 de julio exhorta que se celebre la bandera rechazando la corrupción debemos celebrar a nuestra bandera a nuestros símbolos patrios y no dejar de participar de actos cívicos indicando que la crisis que se vive actualmente es una oportunidad para hacer grandes reformas. Vamos a estudios centrales con detalles. Muy bien, gracias Alex Diego por la información. A esta hora de la mañana ha sido el discurso de Mercedes Arauz y que además que haya hecho un llamado a celebrar nuestro aniversario patrio en nuestro país. 11 con 53 breve pausa.